¡Hay tanto para ver! ¡Vamos a aprender con Blippi! ¡Hey! ¡Soy yo, Blippi! Y hoy vamos a viajar en este gran barco. ¡Wow! ¡Es enorme! ¡Sí! Estoy muy emocionado porque ustedes y yo estamos en Pier Dolphin Cruises en San Petersburgo, Florida. Y vamos a explorar y aprender sobre todo tipo de criaturas marinas y tal vez ver algunos delfines. ¡Hola! ¡Sí! ¡Hora de irnos! ¡Hey! ¡Estamos dentro de un barco! ¡Sí! Este barco es impresionante porque no es un barco normal. Este es un barco realmente grande para mucha gente. Se llama catamarán. ¡Sí! ¡Miren todos los asientos! ¡Wow! ¡Y miren esto de aquí! ¡Sí! ¡Esta es una red muy, muy grande! Pero esta red no es para atrapar peces. No, esta red es importante en caso de que caiga algo por la borda. Podemos recogerlo para que no se pierda. Ok, pondremos esta red aquí atrás. ¡Y miren! ¡Sí! ¡Es un cepillo gigante! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué gracioso! Este cepillo no es un cepillo de dientes. No, este cepillo es muy bueno para limpiar el barco. Pueden limpiarlo de toda la suciedad o también de los percebes. ¡Sí! Y limpian así. ¡Limpio como mis dientes! ¡Ja, ja, ja! Ok, pongámoslo en su sitio. Creo que hemos hecho mucha limpieza por hoy. ¡Oh! ¡Veamos qué más hay! ¡Oh! ¿Lo ven? ¡Miren esto! ¡El techo es de mi color favorito! ¡Naranja! ¡Ja, sí! ¡Wow! Y esto de aquí arriba es muy importante. ¡Sí! ¡Son un montón de chalecos salvavidas! ¡Miren! ¡Uh! ¡Sí! Estos chalecos son súper importantes porque si alguna vez están en el agua, esto les ayudará a flotar. ¡Ja, ja! ¡Pueden ponérselos así! ¡Hola! Y luego toman un clip. ¡Y eso es todo! Con el chaleco pueden estar súper seguros. ¡Ja, ja, sí! ¡Sí! ¡Y miren! ¡Son unos gorros de capitán! ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡Un gorro! ¡Y dos gorros! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué gracioso! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Miren! ¡Es mi amigo el capitán Cristian! ¡Y él es un capitán de la vida real! ¡Ja, ja, sí! ¡Eso es grandioso! ¡Ah! Pero, ¿qué hace un capitán exactamente? Bueno, es un trabajo muy importante. Navegamos barcos, nos aseguramos de que todos estén a salvo y que lo pasen bien en nuestro barco. ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Eso suena a un trabajo muy asombroso! Y tal vez algún día cuando crezcan puedan ser capitanes también. ¡Ja, ja, sí! Bueno, capitán Cristian, parece que es realmente complicado conducir un barco. Hay tantos botones y palancas. Sí, hay muchos. ¡Wow! Justo este es el acelerador. ¡Oh! ¡Genial! Si va hacia adelante, el barco va hacia adelante. Y si lo jalas hacia atrás, el barco va hacia atrás. Ok, vamos a probarlo. Vamos a empujar el acelerador hacia adelante. ¡Oh! ¡Sí! ¡Ja, ja! ¡Sí! Y eso hace que el barco vaya hacia adelante. Y ahora vamos hacia atrás. Ok. ¡Genial! ¡Ja! Y esta es la rueda del timón. Es una parte muy importante. Y hace girar el barco a la derecha o a la izquierda. ¿Quieres probarlo? ¡Oh! ¡Sí! ¡Quiero intentarlo! ¡Aquí vamos! Creo que estoy casi listo para ser un capitán. ¡Ja, ja, ja! ¡Miren esto! ¡Se parece al volante de un auto! ¡Excepto que este es muy grande! ¡Ja! Porque un barco es muy grande. ¡Oh! ¡Ja, ja! ¿Y qué hay de esto de aquí? Esa es la brújula. Nos dice dónde está el norte, el sur, el este y el oeste y en qué dirección tenemos que ir. ¡Wow! ¡Eso es genial! Marca todas las direcciones y a dónde ir. ¡Ja, ja! ¡Ey! ¡Y miren! ¡Hay un micrófono! ¡Hola! ¡Hola! ¡Bienvenidos todos a bordo, Capitán Blippi! ¡Ja, ja! ¡Qué gracioso! ¡Ja, ja! ¡Ey! Estoy muy emocionado por ver delfines con ustedes. Pero primero, creo que debemos aprender más sobre los animales del océano. Por fortuna, estoy aquí con mi buena amiga Mackenzie Mugay. ¡Ja, ja, sí! Y ella es una muy buena bióloga marina. ¡Uf! ¡Hola, Mackenzie! ¡Hola! Mackenzie, ¿qué hace exactamente un biólogo marino? Un biólogo marino es alguien que estudia el océano y pretende protegerlo. ¡Uh! ¿Qué es lo que más te gusta de ser bióloga marina? Lo que más me gusta de ser bióloga marina es poder estudiarlo y educar a otros sobre la importancia de protegerlo para poder garantizar la longevidad de nuestro planeta. ¡Uh! ¡Oh! ¡Eso suena muy, muy importante! ¡Ja, ja! ¡Hey! ¡Queremos aprender sobre los animales del océano! ¡Tal vez Mackenzie pueda ayudarnos! ¡Ja, sí! Ok, parece que tenemos algunas criaturas marinas aquí. ¿Cómo se llama este animalito? Este es un cangrejo de herradura y es mi animal favorito de todos los que tenemos aquí. ¡Wow! ¿Puedo cargarlo? ¡Por supuesto! Sí, de acuerdo. Aquí voy. Seré muy cuidadoso con él. ¡Hola, señor cangrejo de herradura! ¡Wow! ¡Miren todas sus patas! ¡Ja, ja, sí! ¿Cuántas patas crees que tiene? ¡Wow! ¡Hey! Ayúdenme a contar las patas del cangrejo de herradura. ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Tiene diez en total! ¡Wow! ¡Esas son muchas patas! ¡Muchas patas! ¡Sí! Bueno, y Mackenzie, mira, parece que tiene todos estos percebes en su lomo. Sí, así es. Tiene muchos percebes en su lomo. La razón por la que tiene tantos percebes es porque ellos son parásitos, por lo que se adhieren a los animales en el océano que se mueven muy lentamente. Los cangrejos de herradura se mueven muy lento y por eso tienen muchos percebes adheridos, pero también son un gran indicador de salud, porque si se adhieren a animales en el océano que deberían moverse bastante rápido, normalmente es una indicación de que esos animales están enfermos. ¡Wow! Si ves una tortuga con percebes que se supone que es muy rápida, tal vez la tortuga esté enferma y necesite un médico. Ok, bueno, eso es bastante genial. ¡Me agrada, señor cangrejo! Voy a ponerte de nuevo en el agua. ¡Adiós! ¡Wow! ¡Wow! Y Mackenzie, creo que sé lo que es esto de aquí. ¡Hey! ¡Hola! ¡Miren! ¡Esta es una estrella de mar! ¡No es! ¡Wow! ¡Miren lo genial que es! Su lomo tiene como un color gris verdoso y su vientre... ¡Wow! ¡Su pancita es de color amarillo! ¡Wow, Mackenzie! ¡Se siente un poco raro! ¿Qué son estas pequeñas cosas de aquí? Todas esas cositas se llaman pies tubulares y así es como se pueden mover a través del fondo del mar. ¡Wow! Tiene un montón de bonitos pies tubulares. ¡Aquí miren! ¡Wow! Ok, esta estrella de mar es muy bonita y el cangrejo herradura también. Voy a ponerte de nuevo en el tanque. ¡Ok! ¡Adiós, estrella de mar! ¡Wow! ¡Y parece que hay muchas conchas aquí! ¡Wow! ¡Hay una justo aquí! ¡Y esta es muy pesada! ¡Parece una especie de roca! ¡Wow! ¡Sí! ¿Qué son estos tipos de conchas? Bueno, esta que es pesada como una roca es una concha de almeja. ¡Wow! ¡Una concha de almeja! ¡Sí! ¿Y qué hay de esta? Y esta se llama concha de corona de rey. Y son dos especies diferentes de conchas, pero también están en dos clasificaciones separadas. ¡Oh! Esta tiene dos mitades idénticas que coinciden, como tus manos. Si las juntas, es un bivalvo. ¡Ja, ja, ja! Igual que la almeja. ¡Wow! ¿Y esto también es un bivalvo? Este no es un bivalvo. Este se llama molusco. No tiene dos mitades iguales que coincidan. ¡Wow! ¡Eso es genial! ¡Bivalvo! ¡Molusco! Y esta se parece a la corona que un rey tiene en su cabeza. ¡El rey Blippi! ¡Ja, ja! ¡Con un molusco muy genial! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué gracioso! Bueno, estas conchas son muy bonitas, pero voy a dejar que vuelvan al agua. ¡Wow! ¡Mackenzie, mira esto! ¡Mira a este amigo! Parece que está en una concha de molusco, pero... ¡Así es! ¡Sí! ¡Él no es un caracol de mar! No lo es. Es un cangrejo ermitaño. Y el cangrejo ermitaño es diferente del molusco, porque los moluscos son caracoles y ellos cargan con sus propias casas, por lo que hacen sus propios caparazones. Y por un tiempo toman prestada su casa. ¡Ja, ja! ¡Hola, señor cangrejo ermitaño! Solo está pidiendo prestada su casa. No la hizo él mismo, pero seguro que es muy bonita. ¡Ja! ¡Wow! ¡Y parece que tiene como unos pinches ahí! ¡No quiero que me pellizque, así que voy a devolverlo al tanque! ¡Ok! ¡Adiós, señor cangrejo! ¡Adiós! ¡Wow! ¡Mackenzie, mira esto! ¡Este es un caparazón realmente grande! ¿Qué tipo de criatura es? Este se llama Rayo Welk. ¡Wow! ¿Puedo sostenerlo? ¡Por supuesto! Ok. ¡Aquí vamos! ¡Hola, Rayo Welk! ¡Wow! ¡Hey, Mackenzie! ¿Esto también es un molusco? Lo es. También es un molusco. ¡Wow! ¡Es muy grande! Y al igual que el pequeño molusco, también tiene una de estas cosas. ¿Qué es esto exactamente? Bueno, este es su pie, pero también se llama opérculo. Y está completamente hecho de queratina. Es lo mismo que la uña de tu dedo. ¡Wow! ¡Opérculo! Esa es una palabra difícil, pero la llaman es simplemente el pie del caracol. ¡Sí! ¡Ja, ja! ¡Muchas de estas criaturas también tienen pies como ustedes y yo! ¡Eso es muy bueno! Bueno, voy a poner al pequeño de vuelta en el agua. ¡Wow! ¡Ha sido muy genial aprender sobre todas estas criaturas! Oye, Mackenzie, ¿qué es eso de ahí? Bueno, estas son esponjas. ¿Notas la diferencia entre las dos? Bueno, esta de aquí parece muy nueva y es de color amarillo. ¿Y qué hay de esta? Bueno, esta parece una esponja, pero muy sucia. Está sucia. Acabo de encontrarla. Está recién salida del mar. Estaba viviendo aquí, en la Bahía de Tampa. ¡Wow! Y son muy importantes para el medio ambiente porque son capaces de filtrar cientos de galones de agua todos los días. ¿Puedes encontrar algo fuera de lo común en esta esponja? ¡Wow! ¡Miren esta esponja! Ha filtrado muchas cosas del agua. ¡Miren! Hay un poco de cuerda azul e hilo y parece que algunos pedacitos de hierba también. ¡Wow! ¡Es impresionante, Mackenzie, lo que sucede en el océano! ¡Wow! Y a esta parece que alguien la limpió, ¿verdad? ¡Sí, exactamente! Tomamos las esponjas, las que cosechamos aquí, en Florida, y las limpiamos y pueden usarse en la ducha o para lavar los platos también. ¡Sí! O incluso para lavar tu auto. ¡Wow! ¡Las esponjas son muy geniales! ¡Muchas gracias, Mackenzie! ¡Wow! ¡Fue muy divertido aprender acerca de todas estas criaturas! Y ahora creo que es momento de que juntos vayamos en busca de delfines. Pero vamos a asegurarnos de observar a los delfines en su hábitat natural, ya que siempre debemos ser amables y respetuosos con todas las criaturas marinas. ¡Sí! Bueno, creo que es hora de que vayamos a navegar. ¡Vamos! ¡Estoy muy emocionado por ir a navegar! ¡Sí! ¡Ayudemos al Capitán Cristian a desatracar el barco! ¡Vamos! ¡Hola, Capitán Cristian! ¡Hola, Blippi! ¡Wow! ¿Qué estás haciendo? Bueno, estoy desatando los cabos del muelle para salir a la bahía. ¡Sí! Estoy muy emocionado por ver algunos delfines. Bueno, ¿qué es esto de aquí? Una cornamusa. Así cualquier nudo que esté bien atado podrá deshacerse sin importar la presión que se ejerza. ¡Oh, genial! Primero lo empujamos para abrirlo, así. ¡Wow! Lo sacamos de la cornamusa. ¡Eso fue fácil! Sí, esta es la línea de proa. Significa la parte delantera del barco. Estos son guardafangos. Vamos a ponerlos dentro. Evitan que el barco se golpee contra el muelle. ¡Ok! ¡Wow! Estos son guardafangos grandes. ¡Sí! ¡Buen trabajo! ¡Wow! ¡Lo hicimos! ¡Muy bien! ¡Todos a bordo! ¡Ok! El Capitán Cristian va a encender el motor y después iremos a buscar delfines. ¡Sí! 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 ¡Wow! Navegamos en el barco por todo el océano y finalmente encontramos delfines. ¡Sí! ¡Vamos allá! A ver si podemos observarlos. ¡Wow! ¿Ven el delfín? ¡Sí! ¡Hola! ¡Lo hicimos! ¡Estamos con delfines! ¡Miren! Parecen ser sus amigos. ¡Hola, delfines! ¡Wow! ¡Esto es muy genial! ¡Oh! ¡Miren! ¡Están tan cerca! ¡Hola! ¡Están nadando por debajo del barco! ¡Miren lo que encontramos! ¡Sí! Esto es un santuario de aves y se llama Isla de las Aves y es porque nadie más puede entrar en ella. ¡Es solo para las aves! Y en esta isla hay una gran cantidad de aves. El año pasado nacieron más de 1,500 aves. ¡Wow! ¡Esas son muchas aves! Y hay todo tipo de aves viviendo aquí. Veamos si podemos acercarnos un poco. ¡Wow! ¡Miren todas estas aves! ¡Todas estas aves son muy hermosas porque tienen plumas elegantes y son de color blanco! Y estas aves se llaman garzas. Y les gusta anidar juntas porque las mantiene seguras y porque son amigas. Y miren, han hecho pequeños nidos con diferentes ramas y ramitas para poder poner sus huevos allí y después de que son puestos, eclosionan. Y tienes un montón de pequeñas garzas. ¡Qué divertido! ¡Wow! Y miren por allá. También hay algunas aves rosadas. Se llaman espátulas rosadas. Hmm. Veamos si podemos acercarnos. ¡Ah, sí! También les dicen picos de cuchara porque sus bocas tienen extremos redondeados. Algo así como una cuchara. ¡Mmm! Para la sopa. ¡Uh! Pero a estas aves les gusta comer con su pico en forma de cuchara. ¡Ja, ja! ¡Sí! Comen todo tipo de cosas como insectos, peces e incluso ranas. ¡Rabbit! ¡Uh! ¡Ja, ja! Bueno, es realmente genial verlas de cerca. ¡Oh! ¿Ven eso de allí? ¡Miren! ¡Es una pequeña garza bebé! ¡Sí! Y está sentada justo debajo de su mamá. ¡Hola! ¡Wow! Esta isla de las aves es muy genial. No solo hay espátulas rosadas, garzas, sino que también hay pelícanos. ¡Oh! No veo ningún pelícano por aquí, pero mantengan los ojos abiertos y tal vez podamos ver uno. ¡Ja, ja! ¡Sí! Ok. Voy a seguir observando a las aves a ver si encontramos un pelícano. Esta de aquí es una de las aves que vive en la isla de las aves. Se llama pelícano. Los pelícanos son realmente geniales porque cuando nacen son crías y al salir de los huevos son muy pequeños, como el tamaño de una pelota de béisbol. Y no tienen nada de plumas, por lo que se ven un poco raros. Pero después de un mes, los pelícanos crecerán y serán del tamaño de un balón de fútbol y empezarán a tener muchas plumas. ¡Ja, ja! Son muy sorprendentes. ¡Veamos! ¡Wow! ¡Y vengan aquí! ¡Hay más aves geniales! ¡Sí! ¿Ven esa ave negra de allí? Esa ave se llama aninga. ¡Oh! Esa es una palabra difícil de decir. ¡Aninga! ¡Wow! ¡Miren un pelícano! ¡Hola, señor pelícano! Bueno, la aninga es muy sorprendente porque se sumerge muy profundo dentro del agua para atrapar su comida. Ellas comen cangrejos y también peces, al igual que un pelícano. Lo bueno de las aningas es que son muy, muy buenas conteniendo la respiración. Y cuando se sumergen en el agua, pueden atrapar los cangrejos y los peces y pueden contener la respiración. ¡Ja, ja! ¡Es muy sorprendente! Y está solo tomando algo de sol. ¡Ja, ja! ¡Hola, señora aninga! Esto es grandioso. Voy a seguir observando a ver si puedo descubrir más aves. ¡Ja, ja! ¡Hey! ¡Me he divertido mucho con ustedes aprendiendo sobre todo tipo de animales marinos! ¡Sí! Vimos delfines y aves y todo tipo de criaturas que se arrastran en el fondo del mar. ¡Ja, ja! ¡Sí! Y vimos a algunas personas muy geniales que hacían trabajos muy increíbles, como un capitán o un biólogo marino. ¡Wow! ¡Fue muy divertido! ¡Ja, ja! ¡Ver esos delfines en la vida real fue increíble! ¡Ja, ja! ¡Eran muy geniales! ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Es hora del laboratorio de burbujas! Y hoy vamos a hacer un océano en una botella. ¡Wow! ¡Ja, ja! ¡Miren! Muchas conchas, animalitos... Y cuando lo agitas... ¡Wow! ¡Ja, ja! Parece el océano. ¡Ja, ja! Ok. ¡Hagamos uno, entonces! Primero, una botella de agua. Y asegúrense de retirar todas las etiquetas y cosas que están en el exterior para que puedan ver a través de ella. ¡Ja, ja! Ok. Primero, ¡necesitamos agua! Así que voy a tomar una taza de agua. ¡Viértanla así! ¡Oh! ¡Wow! ¡Ja, ja! ¡Casi se llena! Ya se está pareciendo al océano. ¡Ja, ja! Y queremos que se parezca al océano real, así que vamos a agregar un poco de colorante azul. Solo una gota. Una. Y quizás pongamos una segunda. ¡Uh! ¡Fue la cantidad justa! Y ahora lo portaremos en la botella. ¡Tengan cuidado! ¡Es un poco difícil! ¡Wow! ¡Lo hicimos! ¡Miren! ¡Toda esa agua en la botella! ¡Ja, ja! Esto es genial. Y ahora viene mi parte favorita. Tenemos... ...conchas. ¡Ja, ja! Y... ¡Criaturas marinas! ¡Ja, ja! ¡De todo tipo! ¡Miren! Tenemos... ...medusas. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja! Tenemos... ¡Wow! Un pulpo. ¡Mmm! ¡Ja, ja, ja! ¡Son muy divertidos! ¡Sí! Tenemos... ...algunos cangrejos. ¡Ja, ja, ja! ¡Y adentro! ¡Mmm! ¡Sí! ¡Pongamos una tortuga de mar! ¡Wow! ¡Ja, ja! ¡Sí! Ok, así que vamos a meter nuestros animales y algunas de estas conchas de mar. ¿Por qué no? Escojan cualquier concha que se vea genial. Tomemos una concha blanca. ¡Oh! Miren, esta es como una pequeña concha en espiral. Voy a tomar un par más. ¡Ja, ja! Ok. Ahora tomamos nuestras conchas. Las metemos en la botella. Y ahora... ¡Las criaturas marinas! Tortuga. Pulpo. ¡Medusa! ¡Ja, ja! Una vez que tengan todas sus conchas y animalitos en el agua, lo único que hay que hacer es agregar un poco de aceite. Pero primero, creo que necesito más agua. Veamos. Aquí vamos. ¡Sí! Es la cantidad justa. Y ahora podemos poner un poco de aceite. ¡Tup, tup, 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 tup! ¡Wow! ¡Miren cómo se ve! El aceite ayudará a hacer muchas burbujas, ya que al agua y al aceite no les gusta mezclarse. ¡Casi hasta el borde! ¡Casi hasta arriba! ¡Wow! ¡Ya casi está listo! ¡Esto se ve increíble! ¡Ja, ja, ja! Ok. Lo siguiente que tenemos que hacer es asegurarnos de que esto no escurra nada. Queremos mantenerlo seco y limpio. Así que vamos a tomar un poco de esto, cinta de fontanero, y lo envuelvo alrededor de la parte superior de la botella para que no se escape el agua ni el aceite. Luego, pueden pedirle a un adulto que use unas tijeras para hacer un pequeño corte y ya podemos poner la tapa. Y para asegurarla más, usaremos cinta adhesiva. ¡Y esta cinta es de mi color favorito! ¡Es de color naranja! ¡Uh! Ok. Entonces, cinta adhesiva. Y sí, coloquenla alrededor. Asegúrense de que no salga aceite ni agua. No querrán un desorden. Y luego, presionan la cinta y así tendrán el océano en una botella. ¡Wow! Y mi parte favorita. ¡Agítenlo! ¡Wow! ¡Miren eso! Parece que los animales están nadando por toda la botella como en el océano. Y las conchas se quedan en el fondo. ¡Como en la vida real! ¡Esto fue muy divertido! Hicimos un océano en una botella, vimos delfines en la vida real, visitamos la isla de las aves e hicimos muchas cosas increíbles aprendiendo sobre criaturas marinas. Bueno, este es el final de este video. Pero, si quieren ver más de mis videos, lo único que tienen que hacer es buscar mi nombre. ¡Hey! ¿Me ayudan a deletrear mi nombre? ¡Ok! B-L-I-P-P-I ¡Blippi! ¡Buen trabajo! Bueno, ¡nos vemos pronto! ¡Adiós! ¡Woo! ¡Woo!